Lo tiene que procesar antes del 14 de noviembre. Macri le dijo que no lo iba a demorar en esa tarea que ya tiene preconcebida y que por ende iba a presentar un escrito y no iba a responder. ¿Cuánto se va a determinar? Con lo cual, el escrito está en consideración del juez. Obviamente, en el escrito reiteramos y enfatizamos que estamos en presencia de un juez manifiestamente incompetente en todo sentido. Un juez que no tiene imparcialidad y un juez que días pasados demostró y desnudó su dependencia del Poder Ejecutivo y de los intereses políticos oscuros que hay detrás de esta causa. Enfatizamos una vez más que el presidente ni espió, ni ordenó espiar, ni conoció jamás estos supuestos informes que habría encontrado, no sabemos todavía cómo, la interventora de la AFI, Cristina Camaño. Hemos expuesto que lo que le señalamos al juez lo manifestaron 24 exmandatarios de España y de las Américas el pasado 31 de octubre, también resaltando la gravedad con la que en forma absolutamente récord y exprés el presidente Alberto Fernández había demostrado la funcionalidad y el rol protagónico en esta pausa del gobierno al haber relevado el secreto de deber de guardar confidencialidad en pocas horas. Hemos ofrecido pruebas para demostrar la espantasiosa, antojadiza y arbitraria pseudo-construcción de inexistentes hechos con que lo quieren imputar y con que lo quieren claramente procesar sin contenido alguno ni prueba alguna a Mauricio Macri a tal punto que le hemos demostrado al juez que no hay una sola conducta descrita en tiempo, modo, lugar que el juez le pueda decir a Mauricio Macri cómo habría sido aquel supuesto delito por el cual el juez se acordó recién el primero de octubre luego de la catastrófica derrota del gobierno del 12 de septiembre se debe citarlo indagatoria. El juez a partir del día de hoy, para que lo sepa la sociedad tiene por lo menos 10 días hábiles para resolver la situación procesal de Macri el martes 16 es el día del judicial y por ende feriado judicial el plazo legal al juez para resolver la situación de Macri si fuera tan objetivo, si fuera tan imparcial, si fuera tan independiente como él dice sepa de rechazar nuestra recusación tendría tiempo hasta el 18 de noviembre es decir, cuatro días después de las elecciones vamos a ver si el juez resuelve la situación ante el 14 de noviembre o como le hemos dicho en el escrito y se lo dijo al propio presidente Macri al juez va a dar la cara el auto de procesamiento que ya debe estar escrito y solo le falta fecha va a ser firmado antes del viernes 12 de noviembre fíjense que la cámara ayer le mandó un mensaje a todos nosotros en el primer planteo de recusación que hicimos cuya resolución no comparto pero respeto donde la cámara mantuvo al juez Bava yo también había ofrecido prueba y también había pedido que la cámara me escuchara antes de resolver en ese incidente la cámara dijo que la prueba que yo solicitaba era innecesaria y que no consideraba oportuno escucharme antes de resolver y resolvió de la forma que lo hizo y además de ello fijó audiencia para que yo pueda controvertirlo al juez Bava y la fijó para el viernes 12 ¿va a ir? el juez Bava tenía en sus manos la llave de demostrar supuestamente a toda la sociedad argentina lo que él clama para sí y de lo que carece que es su inexistente imparcialidad, su inexistente independencia porque claramente podría haber postergado la indagatoria de MAPI de hoy para el 20 de noviembre y darle tiempo a la cámara para que decida si lo mantiene en el cargo y veníamos con él mantenido o la cámara lo apartaba y evitábamos esta audiencia de hoy y el seguro auto de procesamiento que va a dictar antes del 14 de noviembre que va a ser todo nulo si la cámara lo aparta como indica el código procesal Doctor, ¿tiene alguna palabra para decir, Doctor? Doctor, ¿va a decir algo? Doctor, ¿va a decir algo, Doctor? ¿Alguna declaración?